Para el hermanito, Jesús Urbay Pereira, y su amor de hogares Me contaron que casi entre dientes me estabas nombrando Y yo claro me puse contento porque te conozco Que te mueres por verme sin caso y prefieres de pronto Sufrir sola cuando boletearte aunque me estés llorando No me ocultes tu amor necesario, no seas vanidosa Ahí pa' verte dichosa Que no diera yo Si hubieran playas sin mares, miel sin enjambres O sin fuente o manantial Podía pintarte, imaginarte, te podíamos hasta el final Seguir como amigos Seguir como amigos Siendo bien consciente que yo soy tu suerte, tu amor ideal Di que si, que tu ferviente enamorado Ya marcó los puntos que necesitaba Que Dios te protegió Que hasta que tú me habías juicio, no dejó Que tu amor escuro, que tu amor escuro me entregará Si había que subir un paleo a mancha, ya yo estaba listo No tomé el día de mi cumpleaños, si era tu capricho Por ejemplo le buscaba si a mi amor se le antojaba una iguara y azul Pregúntale Pregúntale No es exagerado Pregúntale Es tiempo completo Pregúntale Amor pa' cien años Pregúntale Son mis sentimientos Son mis sentimientos Sandra Sandra Rópez Araceli Italia San San Parece que hubiera temor y me molesto al rato Me distancio y pasan dos meses y la busco de nuevo Yo siento recordar viejos tiempos, amores de muchachos De corticas, peleas en recreo, novieces y de colegios No es mentira, no he sido en amores tan fiel ni constante Ay, pero tú llegaste y el cambio es total Yo veo el mapa de Colombia hecho de sombras Dentro de la luna estás tú Que yo vea eso, no es porque es cierto, es lo que se ve acá Lo nuestro es lo mismo, tal vez no parece Y yo sufro a veces que el cuento y la gente te hagan pensar mal Si, que si, que tu perdiente enamorado Ya marcó los puntos que necesitaba Que yo te protegió Que hasta que me había juiciado No negó Que tu amor duro me entregara Que el Guatapurino baje al valle Y eso es enseguida Del cerro pintado un peralejo Y era orden cumplida Soy al fin hombre dispuesto a entregarse por completo Si ella está hallada Pregúntale No es exagerado Pregúntale Es tiempo completo Pregúntale Amor pa' cien años Pregúntale Son mis sentimientos Carlos Alberto Cielo Y María José Velázquez Música 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 Música